11 de la mañana, estamos en Tu Mañana Infinita, compartiendo la mejor música, más información en la radio de los clásicos. Hoy 6 de mayo, es un día especial porque se realizará el tradicional remate del novillo blanco, algo que no se efectuó a fin de 2015, y que en esta oportunidad será a beneficio de la cooperadora del Hospital Municipal, Nuestra Señora del Carmen. Tenemos la posibilidad de dialogar con el director médico del hospital, el doctor Pablo Peralta. Buen día, doctor Peralta, consultando acerca del novillo blanco y otros asuntos que tienen que ver con nuestra comunidad. Buenos días, María, sí, así es. Nosotros nos hemos acercado a la sociedad de este año a principios del mismo, manifestando esta intención de que nos consideraran como los receptores del recabón a este tradicional remate del novillo blanco, y bueno, por suerte han accedido, así que, entonces, tal vez hemos estado preparando la cena para el día de hoy. Así que, bueno, por nosotros es una suerte que nos puedan ayudar todos aquellos ciudadanos de Visea con las votaciones que puedan hacer, y ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad, pero bueno, en principio el primer fin que va a tener lo recabrado con este remate va a ser la mejora de un sector que ha quedado un poco feo del hospital, que es la vieja internación de agudos, donde actualmente funcionan consultores externos de atención psicológica ambulatoria, funcionan consultores de cardiología, hemoterapia, e incluso está la sala de espera de las familias que están internadas en terapia intensiva. Y si logramos superar el presupuesto que nos han pasado para esa reforma edilicia, podríamos llegar a adquirir cierto equipamiento médico que nos hace falta, que en el caso de ambos, que se trata de un videoclonoscopio y el otro es un analizador de sangre, bueno, renovaríamos o sumaríamos a los ya existentes que tenemos algunas dificultades por el imedicismo uso que se le da en el hospital. Algo que hacía falta en el hospital, esta remodelación y además, bueno, mejorar ese servicio que también es utilizado por todas las personas que allí acuden. Así es, claro, claro, como mencionaba, ahí están los consultores de psicología, hemoterapia, consultores de cardiología y hay una pequeña, una de esas habitaciones viejas ha sido adecuada para que los familiares que tienen internado pacientes en terapia intensiva puedan estar ahí cómodos. En este caso será hoy en la sociedad española a partir de las 21 horas, 21.30, además de algún espectáculo, bueno, la posibilidad de donar y participar, ¿no? Así es, y bueno, aquellos que no puedan asistir por distintas razones, comprando la tarjeta, es una manera también de colaborar, ¿eh? Cada uno, aunque tenga intenciones de colaborarlo, se dará a la medida que pueda y simplemente puede ser con la compra misma de la tarjeta. La tarjeta, bueno, a la venta de la sociedad rural, ahí luego estaremos pasando los teléfonos y también el hospital municipal por medio de la cooperadora. Así es, esos son los dos lugares de venta de las tarjetas nacionales. Doctor, bueno, se anunció también la campaña gratuita de vacunación antigripal para mañana en la plaza, pero comprendida principalmente para un sector, para niños de seis a meses a dos años. No, no, en realidad para niños y para adultos. Lo que pasa es que aquellos que sí tengan indicación de la vacuna, es bastante disponible tanto la vacuna que nos envían desde región sanitaria para niños como para adultos. Pero, como siempre digo, no es según el deseo de cada persona, es si cumple con los criterios médicos de indicación de la vacunación. Y como usted mencionaba, en el caso de la población general, porque por supuesto que todos los trabajadores de la salud, no importa la edad, tienen que estar vacunados. Pero si se trata de personas de la comunidad, bueno, todas las embarazadas, en cualquier momento del embarazo deben vacunarse, los niños, pero tienen que ser mayores de seis meses y hasta los dos años de edad, y los adultos mayores de 35 años. Esas son las indicaciones clásicas de la vacunación. Así que la gente, si va a una persona sana, joven, de 40 años y desea vacunarse, le vas a decir que no, porque no tiene indicación. Por supuesto que, fuera de este grupo de edades que mencioné, aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad que los vuelva más vulnerables, o que estén predispuestos a contraer enfermedades, también tienen indicación. Y me refiero a los grupos de pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, como puede ser el GASMA, como puede ser la EPOC, la enfermedad pulmonar de cultiva crónica, los pacientes con insistencia renal, con insistencia de cardíaca crónica, y aquellos pacientes que tienen cánceres o que están en tratamiento por alguna enfermedad autoinmune, que están en tratamiento crónico con corticoides, son condiciones todas que las vuelven más vulnerables y está indicada la vacunación también. Para tener en cuenta que, bueno, aquellas personas que tengan algún tipo de duda, la consulta a su médico principalmente. Sin duda, sin duda. El ideal es que si tienen alguna duda sobre la vacunación, consulta a su médico de cabecera. ¿Se va a pedir algún tipo de receta o requerimiento del médico pediatra para los niños? Vamos, si están fuera de estas recomendaciones, sí. Bien. Si están fuera de estas recomendaciones, sí. Si no, con decir la edad es suficiente. Además, bueno, habrá otros beneficios, ¿no? En la carpa, como habitualmente, ¿se hará algún tipo de control de presión o medición de glucemia? Exactamente. Entonces, son las otras dos posibilidades que van a tener y más pacientes las personas que asistan a la carpa. Se van a poder medir la presión arterial y los niveles de glucemia que se establecen. Y, bueno, recordad entonces que la carpa va a estar instalada en la plaza principal, orientada más cerca hacia la esquina de la supermercada de la Anónima. Y el horario va a ser entre las 10 de la mañana y las 18 horas. Bien. De 10 a 18, mañana sábado. Doctor Peralta, bueno, convocando entonces con estas recomendaciones para la campaña de vacunación antiripal, invitando también a todo el mundo a que pueda colaborar con el remate en Loillo Blanco para, bueno, justamente, para el bien de todos, como es el hospital. Exactamente. Muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenos días. Hasta luego. Buen día. La palabra del doctor Pablo Peralta, director del hospital, bueno, comentando en detalle tema de vacunación antiripal, campaña gratuita, niños de 6 meses a 2 años y adultos mayores de 65 años. Bueno, aquella persona que tenga también la indicación del médico será vacunada mañana de 10 a 18 horas en la plaza principal. Hoy a la noche en Loillo Blanco, lo que se pueda colaborar y ayudar será todo para